Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta casa de estudios. Gracias a todos, quisiera agradecer al Colegio de France, que ha hecho posible la venida de Roger Chartier a la Argentina, también a quienes han auspiciado este encuentro, la red de editoriales de universidades nacionales, la Embajada de Francia y la Fundación El Libro. En este teatro, hace cinco años, el profesor Chartier recibía por parte de nuestra universidad el doctorado Noris Causa. Es una alegría tenerlo nuevamente entre nosotros y en este caso particular, rodeado de atentos editores provenientes de distintos ámbitos, tanto del mundo privado como del mundo universitario y muchos editores en formación. Roger Chartier nació en Lyon en 1945, es historiador y desde 1984 es director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Cargo que aún conserva, en el cual ha realizado la mayor parte de su obra. Chartier desarrolló desde temprano los aspectos referentes a las consecuencias materiales del libro y a la morfología de las lecturas en las clases sociales y en los individuos durante el Renacimiento, las épocas barroca ilustrada y los siglos de la expansión burguesa. A partir de mediados de los años 80, no hubo aspecto de la historia, de la producción del libro y de la práctica de la lectura que no haya enriquecido con un descubrimiento, una nueva perspectiva o una visión totalizadora que permita comprender cómo los cambios en la materialidad del libro han incidido en la práctica de la lectura. Basta es la bibliografía que ha sido traducida incluso a varios idiomas. En 1992, obtuvo el Grand Prix d'Histoire de la Academia Francesa y fue designado miembro de la British Academy. Ha sido profesor invitado de las universidades mayores del mundo desde 1985, tales como Princeton, Harvard, Cornell, Pennsylvania, Sydney, La Sapienza, entre otras. Fue presidente del Consejo Científico de la Biblioteca de Francia. En 2006, fue designado miembro del Collège de France y en 2007 brindó una colección inaugural bellísima denominada Escuchar a los Muertos con los Ojos. Para los editores es un honor poder escucharlo Roger Chartier. Muchas gracias por la presentación. Debo decir que es siempre un problema para un conferencista cuando el público que le va a escuchar sabe mucho más sobre el tema de la conferencia que él mismo. Desgraciadamente es para mí la situación de esta tarde. Y finalmente me gustaría invertir la primera sentencia del cartel anunciando esta conferencia para transformarla en los editores hablan a Roger Chartier. Pero es demasiado tarde para hacerlo, lo temo. Y voy a dictar, a pesar de esta dificultad, esta conferencia en mi español cojuelo y afrancesado. Quisiera, en la primera parte de esta conferencia, examinar algunos de los desafíos lanzados a la edición en el siglo XXI. Y retomando, yo pido disculpas por esto, retomando algunos de los temas que hemos discutido con algunos de ustedes en la feria de Frankfurt en el último otoño. Pero recordar, me parece, para empezar, que estos desafíos son tres esenciales. El primero, evidentemente, se remite a las transformaciones de las prácticas de lecturas y más generalmente a las relaciones con el libro o la cultura escrita. Y aquí tengo más conocimiento del ejemplo francés que de otros. Y en este caso, en Francia, los datos reunidos por las encuestas estadísticas que miden las prácticas culturales de los franceses, encuestas que empezaron en 1973 y cada cinco años se publica una nueva encuesta, lo que muestran es que si no hay retroceso del porcentaje global de los compradores de libros, que se sitúa siempre alrededor de casi diez años del 50% de las personas entrevistadas, a lo menos, claramente, disminuyó la proporción de los fortlector, lectores intensivos o por lo menos que compraban más libros que los otros. Y esto en cada grupo de edad y muy particularmente en la franja comprendida entre los diez y nueve, entre diez y nueve y veinticinco años. La reducción del público de los grandes compradores y podemos suponer lectores de libros que no eran únicamente académicos o universitarios y la disminución de sus compras es un primer elemento en las afirmaciones que diagnostican a menudo una crisis de la edición. Las transformaciones de las prácticas de los estudiantes acompañan este retroceso. Sus compras de libros, sino sus prácticas de lectura, fueron drásticamente reducidas por otras posibilidades de lectura. Por un lado, la frecuentación de las bibliotecas universitarias, que conoció más del 70% de crecimiento en Francia en los años 80 del siglo pasado. Y por otro lado, el recurso masivo a las fotocopias de los libros tomados en préstamo en las bibliotecas o facilitados por amigos o colegas, a los apuntes dactilografiados de las materias y hoy en día, evidentemente, a los bancos de datos de la red. Aún más importante, me parece, solo los estudiantes que han elegido una carrera literaria o cuyos padres tienen un título universitario, poseen una cantidad relativamente importante de libros. Pero aún dentro de esta población de compradores de libros, pocos son los que tratan de crear y constituir y conservar bibliotecas personales, como lo muestra el éxito del mercado de segunda mano de los libros de estudio y el emporio de Giver en el Cartier Latain. Las mismas observaciones en cuanto a la falta de hábitos de lectores de los estudiantes y su cultura de la fotocopia se encuentran en las conclusiones de Claudio Rama, Richard Uribe y Leandro de Sagaz y Zavar en un estudio dedicado a las editoriales universitarias en América Latina y publicado en 2006. Citan, para ilustrar este diagnóstico, el ensayista y poeta mexicano Gabriel Zahid, para quien, cito la cita, el problema de América Latina no está solo en los millones de pobres que no pueden acceder a los libros, muchos de ellos analfabetos, sino en los millones de universitarios que pudiendo acceder a los libros no leen, pero sí escriben y desean ser publicados. Por último, las encuestas sociológicas francesas dedicadas a la franja de edad anterior, las de los jóvenes comprendidos entre 15 y 19 años, registran no solamente una disminución de sus prácticas de lectura, sino también una fuerte reticencia a presentarse como lectores, particularmente los varones, y el estatuto muy despreciado que atribuyen al libro. Es claro que estos datos franceses deberían estar comparados con otros, actualizados, criticados y comparados con encuestas hechas según los mismos padrones en varios países, pero me parecen indicar una tendencia general que no se encuentra contradicha por las observaciones más recientes. Un segundo desafío, lanzado a la edición, se limite a las políticas de adquisiciones de las bibliotecas, y particularmente las bibliotecas universitarias. Cada uno se acuerda aquí del diagnóstico establecido por Robert Downton en 1999 en el New York Review of Books, en cuanto a la situación de los Estados Unidos. Según él, el dato esencial constaba en los recortes drásticos por parte de las bibliotecas, de las compras de las monografías, es decir, los libros de humanidades y ciencias sociales dedicados a un tema específico. Semejante reducción era para Downton una consecuencia directa, ineluctable, del incremento del precio de los periódicos científicos de las ciencias duras, cuya suscripción anual podía, y puede todavía alcanzar en algunos casos, más de 10 o 15 mil dólares, res para la suscripción de un año. Y Downton citaba como ejemplos Brain Research, publicado por Elsevier, y el Journal of Comparative Neurology, publicado por Willy, cuyos precios de suscripción lo había averiguado para la conferencia en Frankfurt, en 2015 son respectivamente de 17 mil 500 dólares para Brain Research y 30 mil dólares para el Journal of Comparative Neurology. Son así más de 70 o 80% del presupuesto dedicado a las adquisiciones que se encuentra gastado en la compra de periódicos, cualquiera su forma, cualquiera sea su forma, impresa o electrónica. Sin la seguridad de las compras de las bibliotecas, algunas editoriales universitarias estadounidenses empezaron a rechazar los textos considerados como demasiado especializados, PhD transformados en libros, obras de erudición, publicaciones de documento, monografía. Y se concentraron en los temas de moda y en libros más atractivos para el gran público. Decía Danton en un texto divertido, publicado en el Coloquio de los Lectores, que, por ejemplo, no puede fracasar un autor con los aves si lo presenta a la editorial de Princeton. Y añadía, otras editoriales consideran otros temas irresistibles, puede probar las casas de campo con él y la cocina con Harvard. En Francia, y sin duda en otros países de Europa, la reducción de las compras de los lectores es quizá más decisiva que la transformación de la política de las bibliotecas. Pero las consecuencias sobre las editoriales que publican este tipo de libros monográficos son semejantes. Las estéticas reunidas por el Sindicato Nacional de la Edición, en Francia, en cuanto a los libros de ciencias humanas y sociales, mostraba una doble disminución en la década de 1990. Disminución del número global de libros vendidos, 18 millones en 88, 15 millones en 96, y disminución del número de ejemplares vendidos por título publicado. 2.280, 897, y recientemente, François Gess, de la editora La Découverte, mencionaba que este número de ejemplares vendidos para un título era alrededor de 500 o 600. y no para un libro sobre la epigrafía sumeriana, sino para los libros que publica la edición, la editorial de La Découverte. Frente a semejantes evoluciones, las respuestas de las editoriales fueron múltiples. La primera fue el incremento del número de títulos publicados en la década de 1990, de manera que se ha ampliado la oferta, y esto condujo a un crecimiento explosivo y peligroso de los libros no vendidos y devueltos a sus editores y a graves desequilibrios financieros de las empresas. De ahí, las elecciones de los editores durante los últimos años, en los comienzos del siglo XXI, la reducción de las tiradas, a menudo inferiores a las tiradas del siglo XVI, el reuso de las obras juzgadas demasiado especializadas, la prudencia, para no decir más, ante las traducciones. Aunque las razones de las dificultades no sean las mismas en los Estados Unidos y en Europa, me parece que podemos generalizar el diagnóstico inquietante de D'Arton en 1999, la monografía está en peligro de extinción. Esta razón por la cual las posibilidades ofrecidas por la publicación electrónica le parecía una posible solución. Podía permitir la construcción de un nuevo tipo de libro. Es decir, que no veía solamente la idea que esta forma de edición podía sustituirse a la no edición de algunos textos por las editoriales, inclusive académicas. sino también que se podía aprovechar la nueva técnica para inventar un nuevo tipo de libro estructurado en una serie de estratos textuales dispuestos en forma de pirámide. El argumento, estudios particulares, documentos, referencias historiográficas, materiales pedagógicos, comentarios y eventualmente un foro de discusión. La estructura hipertextual de semejante libro podía cambiar tanto la lógica de la argumentación, que ya no es necesariamente lineal, secuencial, sino abierta, relacional, como la recepción de los lectores que pueden consultar por sí mismos, si existen de una forma electrónica, los documentos, archivos, imágenes, músicas, palabras que son el objeto o los instrumentos del estudio. El libro electrónico transformaría, le dará la idea de Darton profundamente, las técnicas de la prueba en los discursos del saber, citas, notas, referencias, puesto que el lector podía, si lo quería o tenía el tiempo para hacerlo, controlar las elecciones y las interpretaciones del autor. Pero tales promesas suponen dos condiciones. En primer lugar, de Bain está claramente diferenciada la comunicación electrónica libre, gratuita del mundo de la red y la edición electrónica, que implica un trabajo editorial por ende, costes de producción, control científico, construcción de un catálogo respecto de la propiedad intelectual. Esta reorganización, distinción más fuerte entre comunicación y edición, es una condición para que puedan protegerse tanto los derechos morales y económicos de los autores como la remuneración de los editores. Así, el libro digital debería definirse por oposición a la comunicación electrónica espontánea que autoriza cada uno a poner en circulación en la red sus ideas, sus poemas, sus opiniones, sus creaciones. Así podría reconstituirse en la textualidad electrónica una jerarquía de los discursos que permitiría diferenciarlos según su autoridad científica propia. En segundo lugar, las publicaciones electrónicas necesitan adquirir una legitimidad intelectual comparable al reconocimiento científico que se atribuye a los libros impresos. La creación de colecciones de libros electrónicos y el uso, el desarrollo del uso científico de las nuevas tecnologías muestran que empiezan a estar movilizadas las posibilidades específicas de la nueva forma de publicación de los textos. Y por ejemplo, era el proyecto Electronic Publishing Initiative at Columbia de Columbia University Press que era como la traducción del proyecto de Danton apoyado por una fundación y dentro de este proyecto una colección de Gutenberg E-Series of Monograph in History. Pero inmediatamente ya esta forma de libro cuando existía solamente en una forma electrónica condujo a una versión impresa porque la versión impresa tenía más legitimidad en el reconocimiento académico del autor candidato para una plaza universitaria y finalmente lo que muestra la debilidad de esta forma de publicación fue parada la colección recientemente porque había perdido el apoyo de la de la Mellon Foundation. No se debe olvidar tampoco que los productos electrónicos en general no representan sino una parte muy minoritaria del mercado de la edición de la edición en general y de la edición universitaria en particular. Para la edición en general en 2013 el porcentaje en Francia de libros electrónicos en el mercado de libros era entre 3 y 4 por ciento y la situación es comparable en todos los países europeos tal vez un matiz para Inglaterra la única excepción es los Estados Unidos porque en 2012 los libros electrónicos representaron 27 por ciento del mercado de los libros para adultos y en 2014 caso específico 46 por ciento de las editoriales universitarias estadounidenses declararon que la venta de e-books constituían entre 10 y 20 por ciento de sus ingresos mientras que era solamente la situación de 27 por ciento y no 46 en el año anterior en 2013 lo que demuestra un crecimiento brutal y rápido sin embargo pese a estas limitaciones de la publicación electrónica como sustituto a la dificultad de publicar los monógrafos o como proyecto de una nueva forma de libro irreductible a la forma impresa impresa a pesar de los límites de esta realidad no debemos menospreciar pelo menos teóricamente la importancia de las mutaciones o rupturas introducidas por esta forma de textualidad y el ejemplo más contundente es evidentemente el ejemplo de los periódicos científicos estos periódicos que desequilibran los presupuestos de las bibliotecas bibliotecas universitarias pero no solamente tal vez en este caso los periódicos científicos constituyeron y todavía constituyen una parte importante de estas publicaciones publicadas o por las editoriales universitarias o compradas por las bibliotecas universitarias y es importante pensarlo en un momento en que las bibliotecas modifican profunda y rápidamente la distribución de sus suscripciones entre periódicos impresos y periódicos electrónicos sin que se modifique el precio enorme de muchos de ellos basará un solo ejemplo que había tomado en frankfurt que era la biblioteca de drexel university que es una universidad de filadelfia cerca de la universidad de pennsylvania pero orientada hacia la tecnología y la ingeniera y ingeniería en 1998 suscribía a 1500 periódicos impresos y 20 periódicos electrónicos en el año 2000 la proporción se invirtió drásticamente 800 impresos 5000 electrónicos y el año siguiente 2001 la diferencia incrementó aún más 300 impresos 6300 electrónicos y supongo que hay datos para una situación más reciente que no puede sino dar una importancia aún más fuerte a los periódicos electrónicos esto plantea dos cuestiones fundamentales y tal vez no solamente para los periódicos en primer lugar la cuestión del acceso al conocimiento ustedes saben mejor que yo cómo fue entablada una batalla por investigadores que reclamaban el acceso libre y gratuito a los artículos científicos y las editoriales de revistas tal como Springer que publica 2.900 revistas científicas o Elsevier que publica 2.200 revistas y que evidentemente imponiendo los precios de suscripción enormes que he mencionado multiplican los dispositivos las securities capaces de impedir la redistribución electrónica de los artículos y esto indicaba la tensión entre dos lógicas que atraviesan el mundo de la textualidad digital y que a veces se remiten a esta confusión entre comunicación y edición por un lado la lógica intelectual heredada de la ilustración que exige el acceso libre compartido al saber y la lógica comercial basada en los conceptos de propiedad intelectual y del mercado en 2001 era en 2001 que 14.000 investigadores principalmente en el campo de las ciencias biológicas firmaron una primera petición que exigía el acceso gratuito inmediato a los textos publicados por las revistas científicas hoy en día esta iniciativa tiene dos consecuencias la primera que es la constitución de la Public Library of Science que publica siete revistas pero la palabra no es bien adecuada son siete corpus en los cuales se pueden publicar artículos en biología genética y medicina con garantía de un open access a los resultados científicos y segunda consecuencia algunas revistas de las revistas que mencionaba han decidido permitir un acceso libre a sus artículos algunos meses después de la publicación electrónica de los artículos es por ejemplo el caso de Molecular Biology of the Cell que es la revista de la American Society for Cell Biology que permite un open access a sus números dos meses después de la publicación una segunda apuesta la transformación de las prácticas o de los modos de lectura de las revistas y ahí también tomo el ejemplo de las revistas como un ejemplo pero con una posibilidad de comparación con otros textos publicados mientras que en la forma impresa cada artículo aquí es un testimonio de la cultura manuscrita para sacar la pisa bien mientras que en la forma impresa cada artículo está ubicado en la contiguidad física material topográfica podría decir con todos los otros textos publicados en el mismo número de la misma revista en la forma electrónica los artículos se encuentran y se leen a partir de arquitecturas lógicas que geratizan campos temas rubricas en la primera lectura la construcción del sentido de cada artículo particular depende aunque sea inconsciente de su relación con los otros textos que lo anteceden o lo siguen o comparten el mismo espacio de la página y que fueron reunidos dentro de un mismo objeto impreso por una intención editorial que puede ser estética ideológica científica y una intención inmediatamente comprensible descifrable por la materialidad del objeto que reúne los textos que esta intención quería vincular o por lo menos justaponer la segunda lectura digital procede a partir de una organización enciclopédica del saber que propone al lector textos en otro contexto que el de su pertenencia a una misma temática y en un momento en que se discute la posibilidad o mejor dicho la necesidad para las bibliotecas de digitalizar sus colecciones y particularmente de diarios y revistas semejante observación recuerda que por fundamental que sea este proyecto nunca debe conducir a la relegación o peor como lo hemos visto con los programas de microfilmaje de la Library of Congress o de la British Library y más recientemente con la conversión digital de las colecciones puede conducir en lo peor peores de los casos a la destrucción de los objetos impresos que han transmitido los textos a sus lectores y volveré a esto en la conclusión es decir que la ilusión peligrosa que es detrás de lo que estoy evocando ahora es la ilusión de la identidad de la idea según la cual un texto es un texto no importa tanto la forma a través de la cual se da a leer una ideología de la equivalencia el caso de los periódicos científicos nos conduce a reflexionar sobre el primero tal vez el más fundamental de los desafíos lanzados por la textualidad digital al mundo de los libros y la edición tal como lo conocemos el mundo de los libros después la invención del códex y el mundo de la edición después de la invención del taller tipográfico la mutación esencial lo he dicho varias veces pero me parece que se debe repetir para entender lo que podemos construir como conclusiones de estas perspectivas la mutación me parece referirse al orden de los discursos para citar implícitamente a Foucault en la cultura impresa el orden de los discursos se establece a partir de la relación entre tipo de objeto el libro el diario la revista categorías de textos y formas de lectura o de uso de lo escrito semejante vinculación y me parece que es la tardía de los historiadores de recordarlo se arraiga a una historia de muy larga duración de la cultura escrita y resulta finalmente de la sedimentación de tres innovaciones fundamentales en primer lugar en los primeros siglos de la era cristiana entre el siglo dos y cuatro o cinco la difusión de un nuevo tipo de libro que es todavía el nuestro es decir un libro compuesto de cuadernos hojas páginas reunidas dentro de una misma modernación o de una misma cobertura el libro que llamamos códex y que fue sustituido en estos siglos a los rollos de la antigüedad griega y romana en segundo lugar una innovación a menudo olvidada es decir a finales de la edad media entre los siglos 14 y 15 antes de Gutenberg la aparición de lo que los paleógrafos italianos llaman el libro unitario es decir la presencia dentro de un mismo objeto en este caso manuscrito de obras o de una obra compuesta en lengua vulgar por un solo autor Petrarca Boccaccio Cristin de Pizan mientras que esta relación entre el códex como objeto y la obra como única caracterizaba solamente a las autoridades canódicas de los antiguos de los códices jurídicos o evidentemente de los padres y doctores de la iglesia finalmente tercer elemento de la sedimentación en el siglo XV la invención de la imprenta por lo menos en la forma occidental que supone caracteres tipográficos y prensa de imprimir que sigue siendo hasta ahora con transformación técnica en el siglo XIX y XX de la técnica más utilizada para la producción de los libros somos herederos a menudo inconscientes de estas historias o esta historia en tres momentos tanto para la definición del libro que es a la vez un objeto material y una obra intelectual o estética o práctica identificada por el nombre de su autor como para la percepción de la cultura escrita que se funda sobre distinciones inmediatamente hechas visibles por los objetos y no solamente como les decía dentro del marco de la cultura impresa sino de la cultura escrita globalmente cartas archivos documentos formularios diarios revistas libros etc. y es este orden de los discursos el que cambia profundamente con el mundo digital es un único aparato el que hacer puede ser aparatos diversos pero tienen todos la misma natureza que es que hacen aparecer frente al lector los diversos tipos de textos de los cuales quiere apoderarse y que anteriormente estaban distribuidos entre objetos distintos en este mundo todos los textos sean del género que fueran son leídos en un mismo soporte la pantalla iluminada y en las mismas formas generalmente decididas por el lector mismo se crea así una continuidad textual que no diferencia más los diversos discursos a partir de su materialidad propia de ahí surge una primera apuesta particularmente para los lectores tradicionales que deben afrontar la disparición de criterios inmediatos visibles corporales materiales que les permitían distinguir jerarquizar clasificar los discursos y por lo tanto esta percepción de las obras como obras la que se vuelve diferente la lectura frente a la pantalla generalmente lo sabemos a pesar de la escasez de estudios precisos sobre los lectores en las lecturas digitales y recientemente un libro que salió encontrado hoy en el correo electrónico porque utilizó también estos aparatos es un libro de dos colegas franceses a Françoise Paquien Segui y Mathilde Miguel que se llama Le lectora numérique aujourd'hui pratique Eusas 2015 y parece que es un estudio antropológico o etnológico a partir de 50 lectores numéricos o digitales y voy a ver el libro si puede permitir de corregir las ideas que tenemos a partir de una observación de tipo sociológico y etnológico al mismo tiempo antes de leer esto claramente la idea es que la lectura frente a la pantalla cualquiera que sea es una lectura discontinua que busca a partir de palabras claves o rubricas temáticas el fragmento textual del cual quiere apoderarse un artículo un periódico un capítulo un párrafo un fragmento en un libro una información en un website sin que sea necesario deseable o fácil la percepción de la identidad de la coherencia de la totalidad textual que contenía o contiene este elemento este fragmento es porque me parece que en un cierto sentido en el mundo digital todas las entidades textuales son como bancos de datos que proporcionan fragmentos cuya lectura no supone de ninguna manera la comprensión o la percepción de las obras en su identidad singular y de ahí el desafío lanzado a las categorías que solemos manejar para describir la cultura escritar y para la identificación del libro entendido como obra y el libro percibido como objeto en una conferencia que dictó en 1998 en Venecia en el marco de un curso dirigido a jóvenes libreros italianos Humberto Eco declaró cito estoy obsesionado o perseguido desde algunos años por una pregunta planteada en cualquier entrevista o en cualquier coloquio donde estoy invitado ¿qué piensa usted de la muerte del libro? no aguanto más el interrogante pero decía Eco como empiezo a tener alguna idea en cuanto a mi propia muerte entiendo bien que esta pregunta repetitiva traduce una verdadera y profunda inquietud ahora debemos me parece compartir esta inquietud de Eco y considerar la pregunta con seriedad y no satisfacerlos con la observación que nunca en la historia de la humanidad se han producido y vendido tantos libros como en nuestros tiempos las evidencias de la estadística no bastan para apaciguar las ansiedades frente a la posible desaparición del libro tal como lo conocemos y por ende la desaparición de las prácticas de lectura y de la definición de la literatura o del orden de los discursos que espontáneamente vinculamos con este objeto específico diferente de los otros objetos de la cultura escrita pero más allá de esta inquietud compartida en cuanto a la posible muerte del libro y a la fecha de su ineluctable desaparición como habían hecho en 2000 aquí en Buenos Aires la gente de Microsoft cuando anunciaba con fechas precisas la fecha del último periódico del último libro de la última revista a pesar de este interrogante debemos plantear una pregunta aún más fundamental para los editores para los autores para los lectores ¿qué es un libro? y evidentemente no está nueva esta pregunta en su formulación explícita la primera vez que se encuentra me parece es en 1798 en la ciencia del derecho que es la primera parte de la metafísica de los costumbres de Kant y la respuesta de Kant era interesante porque distinguía dos definiciones a las cuales correspondían dos derechos de propiedad la definición del libro como un opus mecanicum como un objeto material que pertenece a quien lo ha comprado y aquí era el derecho del comprador y el libro como discurso dirigido al público cuyo propietario es el autor y cuya publicación en el sentido de hacer público se remite al mandatum que el escritor da al editor que es su representante o su mandatorio el primero derecho era el derecho real de la posesión de una cosa y el segundo era el derecho personal de la propietad sobre una obra y en este segundo sentido el libro entendido como obra y no como materialidad trasciende todas sus posibles materializaciones es lo que afirmó que en los comienzos del siglo XVIII un abogado Blackstone que estaba movilizado para defender el derecho de copyright perpetuo de los libreros de Londres y escribió Blackstone para justificar la propiedad del autor transmitida tal cual al editor que la publicaba citó la identidad de una composición literaria reside enteramente en el sentimiento y el lenguaje las mismas concepciones vestidas con las mismas palabras constituyen necesariamente una misma composición y sea cual fuere la modalidad escogida para transmitir semejante composición a la oreja o al ojo mediante el recitado la escritura o el impreso cualquiera que sea la cantidad de sus ejemplares o en cualquier momento que sea siempre es la misma obra del autor la que así es transmitida y nadie puede tener el derecho de transmitirla o transferirla sin su consentimiento ya sea tácito o expresamente otorgado durante el debate llevado a cabo en cuanto a las ediciones piratas en Alemania a finales del 18 debate particularmente vivo porque en el imperio alemán había una multiplicidad de soberanías estatales y de ahí el delito de contra hacer un libro de hacer una edición pirata no tenía mucho sentido porque el privilegio estaba válido para un estado particular muy limitado en muchos casos pero para superar esta dificultad Kant Herder Fichte intentaron construir una definición del derecho del autor sobre su obra que no se ubicaba dentro de las fronteras estatales utilizando como dito en Francia el privilegio de librería para justificar la propiedad intelectual y en este contexto Fichte anunció de una manera interesante aparentemente paradójica la idea del libro como propiedad intelectual porque para él distinguía en cada libro las ideas que no pueden justificar una propiedad personal porque las ideas es la ideología de la ilustración deben ser y son universales por su naturaleza su destino su utilidad no pueden justificar ninguna apropiazón individual esta es el ritmo solamente porque cada autor tiene una forma particular de asociar los conceptos de relacionarlos y esta forma era suya propia y escribía Fichte es muy necesario que todo escritor dé a sus pensamientos cierta forma y no puede darles ninguna otra que la suya propia porque no tiene otras de donde se desprende que nadie puede apropiarse de sus pensamientos sin cambiar su forma por lo cual la forma será para siempre su propiedad exclusiva y se ve que esta atención es una manera de anticipar lo que estaba diciendo sobre el conflicto entre la lógica de la ilustración y la lógica de la propiedad de la ilustración como acceso universal al saber y de la propiedad como derecho de autor y derecho de editor en esta perspectiva se ve que la la idea de la forma como fundamento de esta propiedad intelectual era a la vez una manera de proteger los editores contra las ediciones piratas porque en este caso había un principio que no se ubicaba dentro de las fronteras estatales y por otro lado era una manera de afirmar la propiedad soberana permanente y disponible sin embargo transmitida bajo algunas condiciones a los editores una manera de proteger el derecho de la propiedad intelectual si se pensamos de la manera en que la pregunta que es un libro fue planteada en el siglo XX y asociada con otras preguntas que hemos discutido más veces que es un autor Foucault que es la literatura Sartre quería detenerme en la respuesta de Bojas en 1952 y lo hace particularmente porque el libro el texto que voy a citar era un texto que Ricardo Piglia había comentado en su magnífica conferencia sobre Bojas en la televisión y que se pueden ver hoy en día fácilmente en la red y citaba esto voy a decir por qué el texto de Bojas es el siguiente un libro es más que una estructura verbal o que una serie de estructuras verbales y se espera aquí que va a decir que pertenece también alguna materialidad pero no es el camino que sigue el camino es es el diálogo que entabla con su lector y la entonación que impone a su voz y las cambiantes y durables imágenes que dejan en su memoria toma ejemplo ese diálogo es infinito las palabras amica silencia lune significan ahora la luna íntima silenciosa luciente y en la enella significaron el interluño la oscuridad que permitió a los griegos entrar en la ciudadela de Troya la literatura no es agotable por la suficiente y simple razón de que un solo libro no lo es agotable el libro no es un ante incomunicado es una relación es un eje de innumerables relaciones una literatura difiere de otra ulterior o anterior menos por el texto que por la manera de ser leída si me fuera otorgado escribía Borges leer cualquier página actual esta por ejemplo como la leerán el año 2000 yo sabría como será la literatura el año 2000 era lo que interesaba a Ricardo Piglia esta definición finalmente de la literatura no del lado de la escritura sino del lado de la lectura que impone variaciones de sentido y en este sentido podemos pensar que evidentemente este diálogo infinito establecido entre los textos y sus lectores no debe desaparecer y no se vincular con ninguna materialidad particular pero si me permito en relación con el texto de Borges es un libro solamente un texto y la literatura solamente palabras e imágenes que atraviesan los siglos y cuya inalterada permanencia se ofrece a las interpretaciones o a las entonaciones como decía diversas de sus sucesivos lectores hace poco un crítico shakespeariano David Kasdan calificó de platónica la perspectiva según la cual una obra trasciende todas sus posibles encarnaciones materiales lo que hemos visto un platonismo que puede transformarse en una justificación de la propiedad intelectual y en la definición del copyright y de pragmática la perspectiva que afirma que ningún texto existe fuera de las materialidades que lo dan a leer o a oír y esta percepción contradictoria de los textos divide como se sabe tanto a la crítica literaria como a la práctica editorial pero divide también a los lectores me parece esta tensión entre la inmaterialidad perpetuada de las obras platónicas o jurídicas y la materialidad de los textos es la que caracteriza las relaciones de los lectores con los libros aunque no sean ni críticos ni editores en una conferencia pronunciada en 78 el libro el mismo Borges declaró yo he pensado alguna vez escribir una historia del libro pero inmediatamente diferencia radicalmente este proyecto esta idea de cualquier interés para la forma material de los objetos escritos no me interesan los libros físicamente sobre todo los libros de los bibliófilos que suelen ser desmesurados sino las diversas valoraciones que el libro ha recibido en este sentido no importa la forma de inscripción del discurso lo que cuenta es la manera en que el libro fue apreciado o despreciado en respecto con la palabra alada sagrada lo que importa es la lectura no es el objeto leído ¿qué es un libro si no lo abrimos? es simplemente un cubo de papel y cuero con hojas pero si lo leemos ocurre algo raro creo que cambia cada vez cada vez que leemos un libro el libro ha cambiado la connotación de las palabras es otra se podría decir humor es platónico entonces insensible a la materialidad del libro sensible a la universalidad perpetuada del discurso en su relación con las lecturas que le dan sus sexivos sentidos pero en un otro texto la autobiografía que dictó a Norma Tomás de Giovanni su traductor al inglés mi entonación está sufriendo un problema el mismo Borges evoca su encuentro con unos de los libros de su vida Don Quirote y lo que acude a su memoria en este caso es el perdón he hablado demasiado esta tarde es el objeto citó todavía recuerdo aquellos volúmenes rojos con letras estampadas en oro de la edición Garnier en algún momento la biblioteca de mi padre se fragmentó y cuando leí el Quirote en otra edición tuve la sensación de que no era el verdadero más tarde hice que un amigo me consiguiera la edición de Garnier con los mismos grabados en acero las mismas notas a pie de página también las mismas derratas para mí todas esas cosas forman parte del libro considero que es el verdadero Quirote aquí no es la alusión al hecho de que ha leído el Quirote en inglés antes de lo leer en español y lo que le dice una vez le parecía una mala traducción el texto original de Cervantes es otra cosa es la lectura del texto español en una de estas ediciones que los Garnier publicaba para el mercado de América tanto Brasil como Argentina o México o Chile y finalmente se ve aquí que en la memoria lo que se conserva es la materialidad del libro y en este sentido un bófiz más pragmático en el recuerdo que platónico en el enunciado general y lo he citado porque evidentemente si seguimos este segundo camino debemos entender cómo las materialidades de los textos son un elemento en este diálogo entablado entre los lectores y los discursos y la razón por la cual decía que no sabemos tal vez suficientemente sobre lo que cambia cuando cambia la forma de inscripción del libro o de cualquier texto paradójicamente sabemos más sobre los lectores y las lecturas de la antigüedad porque leer un rollo era una lectura necesariamente continua que movilizaba el cuerpo entero que no permitía al lector escribir al mismo tiempo que leía sobre las frescas de Compey se ve que siempre el lector que tiene una mano libre es porque ha cerrado el rollo sabemos bien que el códex manuscrito impreso permite gestos inéditos ojear el libro que tiene hojas cita precisamente pasajes establecer índices que favorece la lectura fragmentada pero que al mismo tiempo mantiene siempre presente la identificación de la obra con el objeto material que la contiene y sabemos que hoy en este presente se modifican todo a la vez los soportes de la escritura la técnica de su reproducción y diseminación y las maneras de leer y que tal simultaneidad resulta inédita en la historia de la humanidad por ejemplo la invención de la imprenta no modificó las estructuras morfológicas del libro el códex antes y después de Gutenberg o la invención morfológica del códex en los primeros siglos de la era cristiana no modificó la técnica de reproducción de los textos todavía dependiente de la copia manuscrita y las revoluciones entre o sin comillas de la lectura que los historiadores han discutido o analizado en la edad media con la posibilidad de la lectura silenciosa con los ojos solos o en el siglo XVIII la revolución de la lectura aquí los contemporáneos utilizaban la palabra o en el siglo XIX la transformación de la lectura por la llegada en el mundo de la lectura de los campesinos los artesanos los obreros las mujeres en su mayoría los niños tanto dentro o fuera de la escuela todas estas revoluciones de la lectura se establecieron en el mundo estable del códex y por muchas de ellas en el mundo estable de la imprenta lo que debemos pensar es lo que se modifica con el mundo digital que por la primera vez evidentemente separa el objeto del discurso el objeto recibe todos los discursos que el lector quiere recibir o que quiere producir es una transformación fundamental y para mí la relación entre el fragmento y la totalidad es lo que está en apuesta en esta transformación se podría decir que no es una novedad la idea la idea que las obras podían circular en forma de fragmentos extraídos de su totalidad es lo que fundamentaba en la tradición cristiana la lectura que se llamaba la lectura tipológica comparando siempre un pasaje del antiguo testamento y un pasaje del nuevo o era lo que fundamentaba la técnica de los lugares comunes extraer de un texto una sentencia un ejemplo que se podía reubicar en un orden temático para estar usado en el discurso mismo producido por este lector convertido en escritor entonces la práctica de la fragmentación no aparece con las pantallas de los ordenadores sino que la diferencia era que esta práctica siempre mantenía una relación con la obra en su totalidad y siempre el libro mismo que conformaba que recibía los extractos tenía esta lógica de la integridad me parece para acabar que las cuestiones más vivas del presente se ubican en estas reflexiones y pienso que para la edición para los autores para los lectores podemos aislar tres de estas preguntas ¿cómo mantener el concepto de propiedad literaria definido desde el siglo XVIII a partir de la identidad reconocible perpetuada de esta obra trascendente a todas sus formas de encarnación y una identidad por ende reconocible más allá de la forma material en un mundo el mundo digital donde los textos son posiblemente móviles maleables abiertos segunda pregunta ¿cómo reconocer un orden de discurso que fue siempre un orden de los libros o para decirlo mejor un orden de las producciones escritas que asocia estrechamente autoridad de saber y forma de publicación cuando las posibilidades técnicas permiten sin plazo ni control la puesta en circulación universal de opiniones de conocimientos de creaciones estéticas pero también como lo vemos cada día de errores y de falsificaciones ¿cómo preservar maneras de leer que construyen la significación a partir de la coexistencia de textos en un mismo objeto un libro una revista un periódico mientras que el nuevo modo de conservación de transmisión de apropiación de los escritos impone a la lectura una lógica analítica y enciclopédica donde cada texto no tiene otro contexto más que el proveniente de su pertenencia a una misma temática para concluir me parece que lo más importante sería de pensar que estamos frente a un desafío entre las categorías o una tensión entre las categorías que fundamentaron este orden del discurso que describía y que ampliamente todavía el nuestro organizado a partir de la vinculación de las nociones de propiedad intelectual o generalidad de las obras individualización de la escrita y por otro lado un mundo en el cual se han separado el texto y el objeto la obra y el libro los artículos y la revista o el periódico es la razón por la cual me parece que el porvenir que los historiadores no tienen la tarea de profetizar se ubica en un encuentro entre discursos y prácticas los discursos tal como el discurso de esta conferencia intentan convencer las instituciones del presente los poderes públicos los lectores de hoy que las varias formas de producción publicación apropiación de los escritos no son equivalentes y que por ende no se puede sustituir una a otra que es evidentemente la tentación dominante por ejemplo sustituir las colecciones digitalizadas a los libros de las bibliotecas sustituir los periódicos electrónicos a la edición del diario en papel sustituir la venta de libros online a las librerías esta percepción inmediata de la equivalencia la que puede explicar tal vez las contradicciones contemporáneas lo que mencionaba por un lado la resistencia del libro impreso en las compras de libros 95% y al mismo tiempo la debilidad la incertidumbre la crisis de todas las instituciones de la cultura impresa periódicos librerías bibliotecas algunas veces editoriales y es en contra de esta idea de la equivalencia que debemos afirmar la necesidad de mantener proteger preservar asociar las varias culturas escritas que son todavía las nuestras la escrita de mano la publicación impresa la representación digital pero desgraciadamente los discursos no bastan para producir una realidad deseada lo que la determina es el conjunto de prácticas sin o con discurso pero generalmente sin discurso de los usuarios en este caso de los digital natives para quienes la cultura escrita es una cultura de la red para ellos el mundo no es más un escenario sino una serie de pantallas que organizan el curso del día y sus varias relaciones con lo escrito leído intercambiado producido es en sus hábitos usos y propios deseos no los nuestros los suyos que y más que en nuestros discursos que se plasma el futuro de la cultura escrita y por ende de la edición en el siglo XXI muchas gracias muy bien muchas gracias tenemos unos minutos para preguntas si para dialogar así que pueden levantar la mano quienes a ver si llego a ver profesor usted también puede preguntarle a los editores si quiere me puedo preguntar a algunas como usted al principio dijo que iba a invertir la chartía habla de los editores los editores hablan a chartía porque no sabía bien qué hacer como conferencia retomar los temas que hemos discutido en Frankfurt porque son temas que no se han cambiado en el espacio de algunos meses tal vez hay transformaciones que son que siguen un ritmo muy nervoso un poco breve pero estructuralmente los desafíos de las prácticas de lectura de lo que se puede hacer con el mundo digital y la cuestión de las mutaciones internas de la edición son cuestiones que son como tela de fondo de cada intervención en particular lo que me preguntaba no tengo el conocimiento necesario sería de entrar más en esta contradicción que yo no sé resolver entre por un lado esta presencia dominante casi exclusiva del libro electrónico en el mercado del libro pero que se debe remitir por otro lado a la idea que muchos de los textos electrónicos no son en el mercado del libro porque si son textos digitalizados de colecciones de archivos o de bibliotecas tienen una otra forma de circulación y es la ambigüedad entre por ejemplo Gallicard que es el acceso gratuito y libre a una grande parte de las colecciones impresas de la Biblioteca Nacional de France y las empresas como las de ProQuest que son un acceso particularmente caro a lo que constituyen como bibliotecas electrónicas y se ve aquí también la tensión entre para textos digitalizados a partir de los fondos de las bibliotecas entre mercado y acceso público o institucional se podría decir el contraste entre esta realidad y lo que se ve cada día tal vez hoy en día en París en Francia hay un congreso de los libreros de la asociación de los libreros y habíamos discutido con ellos lo interesante era de ver que ya hay una dificultad que se liga con varios datos el precio de la circulación de los libros los precios del alquiler de los locales para las librerías pero que finalmente desde los últimos 10 o 15 años se mantenía el porcentaje de venta en las librerías sin un retroceso notable era siempre de la misma lo buscó me parece que era alrededor del 20% en la totalidad de las prácticas de venta de los libros en los emporios multimedia o a través de la venta a distancia o de la venta electrónica el problema que se planteaba era que lo que se modificaba era el porcentaje de las ventas electrónicas Amazon y otros pero hasta ahora no se había instalado este crecimiento a las extensas de las librerías sino a las expensas de la venta a domicilio o de los clubes del libro y de ahí el crecimiento de las ventas electrónicas no modifica de ninguna manera la parte del comercio del libro de las librerías pero lo que me parecía un desafío del futuro es que si se sigue este crecimiento y que ya han desaparecido la venta a domicilio y la venta por correo hay empresas que no son de venta electrónica había necesariamente una tensión un conflicto que podía hacer más difícil la sobrevivencia de las librerías y lo tomaba también como un ejemplo de lo que se modifica porque la idea de la equivalencia que debe existir en la mente de muchos lectores vaya a comprar con Amazon puede comprar en la librería pero Amazon es más inmediatamente movilizable pero no ve no ven que hay una diferencia entre las dos modalidades de la compra porque la librería no es solamente un lugar que vende libros es un lugar múltiple en que se descubre lo que no se conoce en que se puede construir una palabra viva alrededor de la cultura escrita en el cual se puede conducir a un aprendizaje del mundo de la cultura escrita todas estas funciones que no se limitan a la venta y que si desaparecen porque la venta puede hacerse de una otra manera es evidentemente una transformación para mí una pérdida pero en cualquier caso pérdida o no es el problema de rechazar esta idea de la equivalencia que me parece desastrosa que es el peligro mayor para que una situación en la cual se reconoce que hay modalidades diversas y que cada una tiene su función su dificultad su precio y su provecho y contra esta idea de la equivalencia podemos multiplicar este tipo de discurso lo como usted recordaba que estaba hasta este año presidente del consejo científico de la biblioteca nacional era también un discurso que se debía mantener porque si hay una digitalización de las colecciones si no existe esta conciencia de la no equivalencia quien va a ir en una biblioteca para leer lo que puede leer en su casa y en su cama en este caso es el discurso que demostra que hay otras funciones otras prácticas y por ejemplo en este caso la relación con el pasado la relación con lo que fue leído por los lectores del pasado y no solamente para los especialistas de literatura o de bibliografía material pero la biblioteca como un lugar en el cual a través de la comunicación de los objetos en sus formas sucesivas se mantiene algo de esta relación con el pasado si las bibliotecas no hacen de una manera u otra tienen varias maneras para hacerlo de convencer los lectores y particularmente los más jóvenes de los lectores de esta no equivalencia el riesgo era la primera vez el año pasado que había retrocedo la frecuentación de las salas de lectura de la biblioteca nacional en sus colecciones patrimoniales entonces me parece que esta tarea la tarea es cómo esta conciencia puede estar entendido por los digital natives que no tienen razón o de compartir este discurso si nadie les comunica este discurso en los media en la escuela en la universidad me parece que aquí hay una una tarea que puede producir angustia esta razón por la cual quería acabar con esta tensión entre los discursos necesarios y al mismo tiempo las prácticas todopoderosas y cómo se articula un impacto posible de la reflexión del discurso del tipo o de otro tipo que el de esta noche con este universo silencioso infinito innumerable de prácticas de cada momento en cada lugar para cada lector y que impone una realidad inclusive si muchos discursos intentaban imponer otra realidad que les parecía un provecho una posibilidad una riqueza esto es un poco de angustia frente al poder de las prácticas sin discurso lo que olvidan muchas veces los intelectuales cualquiera que sean porque para sobrevivir deben pensar en la fuerza de los discursos si hay una pregunta hola no quería consultarle si usted tiene opinión sobre que los textos electrónicos estimulan exclusivamente la lectura de textos breves y que contrariamente desestimulan o impiden inclusive neurológicamente la concentración que exige la lectura un texto extenso el texto breve evidentemente hay varias definiciones puede ser un género de escritura el ensayo o una ficción breve tal vez me impresiona el premio ganado por Ricardo Piri pero uno de sus libros muy interesantes es formas breves es la exploración en la literatura de las formas breves y algunos escritores siempre se han mantenido en el formato de una forma breve lo que podía remitirse porque lo hacían porque su manera de construir un texto estaba vinculada con esta dimensión breve o porque su lector implícito estaba ya construido como más fácilmente logrado con una forma breve hay a la forma breve editorial y hemos visto en todo el mundo que libros breves que tal vez permitían afrontar este problema de la crisis de la lectura o del retroceso del porcentaje de los lectores y compradores que compraban más que lo hacen hoy en día y tal vez ampliando una oferta con libros breves que pueden corresponder a las formas breves pero que también pueden se construir como extractos como lo hacía en el siglo XVIII o XVI o XVII es una otra realidad entonces la la cuestión es que el lector implícito del autor o del editor le le parece como usted decía más cómodo con una una forma una forma breve es posible porque hay una tercera forma de forma breve que es el fragmento es decir el fragmento que el lector construye como una forma breve en su lectura siempre fue posible particularmente el mundo del códex y tal vez el códex su primera función es de permitir está construyendo una forma breve que no es la intención del autor que no es la práctica de la edición sino que es una modalidad de lectura esta forma breve también la vemos frente dentro de la lectura electrónica y lo que quería subrayar era la idea que no tiene la misma consecuencia sobre la relación entre el fragmento y una obra que fue considerado como una con una lógica de la demostración una lógica de la argumentación o de la narración entonces me parece que hay a la vez un provecho en estas formas breves porque identifican renejos literarios fundamentales y porque pueden tal vez demultiplicar la circulación de los libros bajando el precio y de una cierta manera ampliando un público con prudencia porque como lo sabemos en sus comienzos el libro de bolsillo no había inmediatamente ampliado el público había permitido al público lector de tener otros usos de los libros en un movimiento que no era necesariamente la consecuencia del libro de bolsillo pero que acompañaba esta invención finalmente había esta ampliación tal vez podría ser uno de estos provechos al revés me parece que la forma de construcción de forma breve por el lector en relación con obras que no lo habían pensado puede ser útil pero puede ser peligrosa si aquí también yo no existe el discurso que recuerda que cada uno es libre de no leer todas las páginas de un libro pero que yo lo que leé tenía un lugar tenía una razón tenía un sentido lo que podía ser un futuro sería un futuro en que la palabra misma de fragmento no tendría más sentido porque fragmento supone que existe o ha existido una obra de la cual el fragmento es un fragmento pero si son unidad textuales discretas separadas no son fragmentos son como usted decía formas breves pero si estas formas breves se construyen a partir de materiales de obras que no eran concebidas de esta manera me parece que hay un riesgo de contrasentido o de una apropiación libre cada apropiación puede existir pero tal vez perdiendo en este caso lo que era la lógica de la construcción del texto y particularmente la lógica de la argumentación o de la narración veo la coherencia del discurso desde la perspectiva del historiador pero suponemos también que está la perspectiva del editor y la perspectiva del editor introduce la dimensión económica de las prácticas asociadas con el libro e introduce en relación con la dimensión económica un concepto que está en la base de la invención de un dispositivo de transmisión del saber que es la eficiencia del dispositivo en nuestra tradición no hemos podido distinguir funciones de comunicación establecidas en el mismo objeto porque no había otros soportes para la transmisión entonces información conocimiento creación etcétera se expresaban en el libro y la digitalización permite separar por usos soportes diferentes el diccionario la enciclopedia el repertorio jurídico se han ido del mundo del libro libro práctico el libro de cocina el libro de todos estos se han mostrado más eficaces sobre otros dispositivos cocinar con la tableta en la cocina o consultar la wikipedia en la computadora pero esto tiene un efecto sobre la economía global del libro porque la librería es rentable si vende diccionarios enciclopedias libros prácticos etcétera y la editorial es rentable si todo el sistema es si el ecosistema del libro mantiene estos subsistemas hay una digamos una externalidad negativa cuando se obtiene un grado mayor de eficiencia en la transmisión de información en detrimento del ecosistema del libro y esto puede poner en crisis la economía del libro independientemente de los discursos que expresan las alternativas de otra naturaleza este es un punto sobre el cual me gustaría tener una reflexión porque desde el punto de vista del editor hay una preocupación en esto otra pregunta que quizás no es ni del editor ni del historiador sino del psicólogo pero que nos puede también dar información relevante para nuestras propias prácticas es el efecto cognitivo del cambio de soporte porque yo asumo que hay una por un lado por tradición por aquello que trasciende nuestra vida personal y se extiende en la vida de la civilización pero hay una capacidad de retención mayor cuando lo que se lee se lee sobre un soporte que deja marcas vinculadas con el texto es decir hay un color del papel hay una ubicación de la página hay una textura de la encuadernación incluso hay una recordación del momento de la compra o de la tableta o la pantalla o el libro digital borra todas las marcas que no sean las marcas textuales y esto debilita mucho la apropiación o la recuperación de lo leído son dos cuestiones distintas pero las dos me interesan bien tenía razón cuando la gente que conoce algo habla es más fácil para entender que primera cuestión muy interesante porque la distinción es repetida cuando en la tradición de los discursos para decir que el libro no va a morir que es el discurso de eco de carriera y distinción entre libro de consulta electrónico libro de leggere libro que se leen forma impresa como si era una dicotonomía que no tenía una relación una con otra como si se dividía un territorio y lo que tú has dicho es la razón por la cual me parece importante a partir de un saber de editor es que hay un efecto de uno sobre otro que nunca consideran en esta dicotonomía entre libro de consulta y libro de leggere y que es el desequilibrio que introduce la pérdida para los circuitos tradicionales clásicos del libro la transformación material de los libros de consulta y esto me parece muy importante es la razón por la cual me parece que todos estos diagnósticos que tal vez intentan de tomar una ansiedad o de limitar una inquietud no tienen la visión en la cual el libro como objeto material como producto como mercancía era el libro de Ferre y Martín el libro de las marchandises el libro de las mercancías todo está vinculado y que no se puede establecer dicotomía que son manera de dar más certidumbre y menos temor a los lectores o a los editores me parece muy importante esto de entender los efectos de una transformación cuando está no total sino parcial pero que crea todo que destabiliza todo el sistema la segunda tú tienes evidentemente razón lo que he visto sin embargo era por un lado libro impreso que normalmente no convoca la escritura del lector pero que sin embargo fueron como el documento de formas de lectura apropiación relación con el texto y fue una suerte para los historiadores de la lectura porque para el pasado faltan las fuentes directas sobre como ha leído los lectores del pasado una posibilidad es de seguir las anotaciones marginales con su historicidad en el siglo XVI y XVII fundamentalmente es para lo que decía las anotaciones son un momento del proceso de la extracción de un fragmento copiado en un libro un cuaderno de lugares comunes y reutilizado en las nuevas producciones son las anotaciones pertenecen a una técnica de lectura a partir del XVIII y XIX son más en relación con la afectividad o las opiniones como cuando los estudiantes en los libros de las universidades ponen frente a los libros de nuestros colegas estúpido idiota una reacción viva al contenido del texto en general puede ser este tipo de reacción o una reacción afectiva la anotación en primer sentido tiene nada de personal es una técnica de lectura compartida en la anotación romántica si puedo decir o de XIX es enteramente personal la huella de la adquisición quien ha dado el libro y las reacciones personas que se acompañan menudo de un índice que no es el índice del libro pero un índice del lector ¿cómo se transforma esto en el mundo en el mundo digital? me parece que por un lado evidentemente parece particularmente por los textos en que no se pueden entrar que son los textos de la edición digital en muchos casos porque no se puede transformar el texto y hay espacio para anotar pero tal vez no tiene la misma dimensión o el mismo sentido de lo que estaba comentando pero recientemente era una tesis en París sobre las anotaciones electrónicas cuando son compartidas y se transforman en una circulación de las anotaciones en este sentido es una nueva técnica un nuevo uso pero que quiere rescatar algo de esta relación del lector con el texto en el texto a través del aspecto colectivo dado a la circulación al uso o reuso de las anotaciones en su forma electrónica no tengo la competencia suficiente para saber dónde conduce esto pero claramente lo que tú describías es una preocupación para los que utilizan leen en el mundo digital y reinventan o desplazan en una nueva forma una nueva modalidad técnica lo que eran las prácticas frente al libro impreso bueno este es un obsequio de la universidad para el profesor Sartier es el calendario o agenda del año 1942 de Molina Campos hay muchos guachos alpargatas muchas gracias